Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula hula que Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos DJ que el resto un beso bajo Calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo Cadera suelta, ya está bajo DJ que el resto un beso bajo Calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo Cintura suelta, ya está bajo Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimo. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura, dura. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimo. Sigue, sigue, sigue DJ Urba, vamos, 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 vamos pa' la rumba. Oye, roam'er, roam'er, que no se asome, que daddy a los nenes crudos se los come. Ajo, me, imparable